Es momento de los deportes con Facundo Choque Becerra, que ya se encuentra listo en los estudios. Facundo, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás? El abrazo grande para todos y para todas a esta hora de la mañana. Triunfazo de Universitario de Deportes. Un triunfo que lo acerca cada vez más, paso a paso, a la consecución del título del torneo Apertura. Muy buen partido en general de la U, pero avasallando a su rival. Enfrente tenía otro rival de peso, como Esporte en Cristal. Esporte en Cristal, un equipo que también había mostrado buenos dotes futbolísticos a lo largo del torneo. Sin embargo, el partido que hizo ayer Universitario fue una mezcla de superioridad futbolística y también superioridad emocional. Un Esporte en Cristal desdibujado, pero desdibujado producto de lo que hizo Universitario de Deportes, que tiene un factor clave y diferencial por la banda derecha. Lo de Andy Polo hoy por hoy es superlativo en el Campeonato Nacional. Es quizá este jugador que tenemos en pantalla el mejor futbolista del torneo. Y el mejor futbolista hoy por hoy que tiene al fútbol nacional. Desequilibrante, siempre punzante, siempre por el andar y el derecho, pero ya no es solamente un futbolista que directamente insinúa, sino que ahora, más allá de la insinuación que tiene, Andy Polo concreta las situaciones que genera. Acá tenemos el golazo que hizo Andy Polo, el centro por parte de Horacio Calquiaterra, el despeje. Después Pérez Guedes captura la pelota e intenta nuevamente mandarla al corazón del área, pero después es tremenda la volea que mete para marcar la igualdad de Universitario. La U que hasta ese momento iba perdiendo, 1-0 producto del gol de Santi González. Pero este golazo metió en partido Universitario de Deportes. Para destacar también, lo hecho por Martín Pérez Guedes, el volante argentino que ya es una pieza fundamental en el once de Fabián Bustos. Después, acá está precisamente el gol del ex Racing de Avellaneda. Gol con complicidad por parte de uno de los defensores de Sporting en Cristal. Pero sin dudas, Universitario superó línea a línea Sporting en Cristal. Uno esperaba que Sporting en Cristal tenga mayor capacidad de respuesta. Sobre todo teniendo en consideración que Universitario es un equipo que no tiene mucha retación en cuanto a su once titular. A pesar de eso, la U mostró, más allá de la garra crema tradicional, su prioridad futurística. Que eso es lo diferencial. Porque uno dice, sí, la U puede tener garra, puede tener empuje, pero tiene que ampararse en un buen juego. Y la U lo demuestra. Fecha a fecha viene jugando mejor. A pesar de que por ahí le cuesten algunos pasajes del partido, en alguna fracción del encuentro, la U saca adelante los partidos. Y esta vez ante un rival directo por el título. Atención que la U, por ejemplo, esta fecha, el jueves a las cinco, tiene Copa Libertadores, antes de Botafogo. De ahí, viaja a Cusco para enfrentarse a Inciano y cierra entre los chancas. Esas son las dos últimas fechas que le queda al equipo crema en seis puntos por disputarse. Dos puntos de ventaja sobre Cristal. Y el equipo 0-0 tiene un rival complicado también. Tiene un rival complicado porque le toca, atención, Unión Comercio. Unión Comercio de local y después visita Comerciantes Unidos. Esos son los partidos que les queda de Porta en Cristal. Pero hoy por hoy la U depende de sí mismo para ganar el torneo de apertura. Y por lo que viene haciendo, por lo que viene demostrando, la U es el principal candidato a llevarse esta parte del torneo. Pero escuchamos lo que dijo Alex Valera tras el triunfo de la U en de Sporting Cristal. Escuchamos a Alex Valera. Trabajamos para eso, ¿no? Para eso, cuando anotamos un gol queremos siempre tratar de anotar lo que podamos, ¿no? Y creo que ahora lo estamos haciendo, ¿no? Todavía creo que nadie es favorito, quedando finales. A nosotros en Cusco, ellos acá del local. Y bueno, yo creo que falta todavía, ¿no? Falta todavía para decir quién va a campeonar este. Bueno, sí, vamos un poco más tranquilos, pero yo creo que tenemos que sacar un buen resultado ya, ¿no? No tenemos que dejar pasar puntos y sacar un buen resultado. No solo a Cusco, sino también el próximo rival es Botafogo, que se viene en Copa Libertadores. Esta amplia diferencia. Después de una racha de repente un poco baja, ¿sientes como motivación? Ahora yo creo que hay que dar una pausa acá al campeonato de la Liga y esperar ahorita que tenemos un rival directo también en la Copa Libertadores. Y sobre todo que tenemos muchas chances, dependemos de nosotros mismos, ¿no? Así que este partido va a ser muy complicado. Creo que todos nos sentimos bien y con este triunfo nos da más ánimo para seguir adelante. La frase encasilla perfectamente lo que le queda a un universitario. Dependemos de nosotros mismos. Y lo dice tal cual Alex Valera. Copa Libertadores esta semana y después es la visita a Cusco. Pero la U, hoy por hoy, con el motor fotolístico que tiene y sobre todo con el envío anímico que tiene, es claro candidato a llevarse este primer torneo del año. Quien habló también fue la figura de un universitario que es Andy Polo. Escuchemos lo que dijo Andy Polo. Sí, gracias a Dios. Estoy pasando por un buen momento. Quiero agradecer a todo el equipo porque la verdad que me dan libertad para atacar y para defender. Así que gracias a Dios los tres puntos se ganaron en casa. Y bueno, ganamos un partido yo creo que clave. Pero sabemos que aún no hemos conseguido nada, que todavía falta mucho camino. Así que vamos a seguir trabajando para lograr el objetivo. Vamos a seguir trabajando. Dos fechas le quedan al campeonato. Dos fechas donde Universitario y Esporte en Cristal se definen quién va a ser finalmente el ganador del torneo. Pero vamos a ver cómo están las posiciones. En el torneo de apertura que también tuvo la victoria de Alianza Lima en la altura de Huancayo. Ante un rival complicado, pero Alianza que esta vez rotó de jugadores y tuvo la capacidad goleadora de Hernán Barcos. Puntero, Universitario de Deportes con 36 unidades. Segundo Esporte en Cristal con 34. Tan solo dos partidos quedan en el campeonato. Tercero, Melgar. El equipo de Marco Valencia. Buen campeonato de Marco Valencia. Al mando del dominó. Lo que dijo Valencia es que no quiere ser entrenador principal, sino que él está abocado a las inferiores del dominó. Cuarta Alianza con 30 y después más abajo Cusco, ADT y Comerciantes. Ese es el torneo de apertura y esa es la tabla del campeonato. Rápidamente también, en cuanto al fútbol femenino, empate en el clásico del fútbol femenino. Un partido desdibujado, un partido flojo desde lo futurístico. Opciones contadas, algún remate por parte de la costa, algún remate también por parte de Lúcar. Por Universitario Deportes. Pero después, un partido que no tuvo grandes emociones. Sí, un respaldo importante por parte de la hinchada de Universitario. Y de esta manera, ambos clubes todavía mantienen el liderato del fútbol femenino. Vamos a ver cómo está la tabla también de la Liga Femenina que es transmitida. A través de las pantallas de Nativa nos conecta. Y vamos a ver la tabla, precisamente, porque hay tres clubes que comparten la cima del torneo. Primero, Alianza 19, Universitario 19 y Sporting Cristal también con 19 puntos. Un punto más abajo, Manucci con 18. Y después, Melgar con 13 y Vallejo y Defensores de Lelucan con 10 puntos. Hasta el sexto puesto, clasifican a la siguiente fase, la hexagonal, la final que van a disputar el campeonato. Sin embargo, hay cuatro equipos que ya empiezan a despuntarse y empiezan a alejarse del resto de los demás clubes. Alianza Universitario de Sporting Cristal están ahí, luchando de manera igualitaria. Y lo último breve, nada más. Piero Quispe, afuera de la Liga MX, cayó ante Cruz Azul en el duelo por los cuartos de final. Y también ganó el equipo que tiene que ganar. Atlético, Tocumán, venció a Boca de Luis Advíncula. El decano le ganó 1 a 0 en el Monumental y Advíncula, la verdad que no tuvo un buen partido. De esta manera, Boca pierde en el primer partido de la Liga Argentina. Muchas gracias Facundo por la información.